Y claro, claro, claro que si pues muchachos, aquí estamos nuevamente con otro video En esta ocasión vamos a tocarles algo de la música zapateado que tenemos por aquí en el repertorio El tema se llama El Sinaloense Así que vámonos agarrando pareja, nadie se quede sentado Vámonos con este bonito tema que dice Más o menos Así no muchachos, dice ¡Vamos! ¡Y eso! Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arrero, porque le chiflo y se para Si les aviento sombrero ya verán como reparar ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me toquen la tambora, que me toquen el quelite Con ese niño perdido Y por último el torito, para que vean como les brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué bonito! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Continuamos! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo También me dicen el negro, el negro pero con suerte Y a mí si me salta un gallo, no me le rajo a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! Que me toquen la tambora, que me toquen el quelite Y después el niño perdido Y por último el torito, para que vean como les brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Y zapatallele, zapatallele! ¡Continuamos, continuamos! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Cómo! ¡Sus! Soy del menos Sinaloa, donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometida cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! Que me toquen la tambora Que me toquen el quelite Y después el niño perdido Y por último el torito, para que vean como les brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso dice! ¡Continuamos, continuamos! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Cómo dice! Desde Nabolato a menos dicen que nací en el roble Me dicen que soy arrero Porque le chiflo y se para Si les aviento sombrero ya verán como repara ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! Que me toquen la tambora Que me toquen el quelite Y después el niño perdido Y por último el torito, para que vean como les brinco ¡Ay, ay, ay! Seguimos bailando, seguimos disfrutando ¡Cómo! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Eso! ¡Sum! Me dicen enamorado Pero de eso no lo tengo También me dicen el negro El negro pero con suerte Y a mí si me está entre un gallo No me le rago a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! Que me toquen la tambora Que me toquen el quelite ¡Pues el niño perdido! Y por último el torito, para que vean como les brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Eso! ¡Eso! Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una canesola Y que no tenga marido Para no estar comprometido Cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay! ¡Y se va! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! Que me toquen la tambora Que me toquen el quelite ¡Pues el niño perdido! Y por último el torito Para que vean como les brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! Y eso pues claro que sí muchachos Ahí quedó para todos ustedes este bonito tema Gracias por mirar el video aquí al estilo de su amigo Reyes García, tecladiza de Chicago Y nos vemos hasta la próxima ¡Saludos!